Este día personal médico de primera línea ha exigido que les den sus acuerdos y se les haga pago el efectivo de dos meses y 18 días que se les adeuda bueno vamos todo lo que es la región número 6 de Choluteca la que está presente los cuales comenzamos trabajando en la escuela de enfermería después llegamos a la colmena y actualmente estamos distribuidos en centros de salud apoyando lo que es la vacuna gracias a nosotros somos los que tenemos centros puntos estratégicos de vacunación tanto en el molco donde se estaban vacunando 500 personas diarios 300 personas por nosotros fue posible que nuestros hermanos nicaragüenses fueran vacunados también apoyando con la primera y la segunda dosis de COVID con la vacuna moderna entonces no es posible que a este este a estos tiempos nos vengan a decir que dónde estábamos nosotros somos primera línea fuimos primera línea y seguimos siendo primera línea porque estamos vacunando a nuestra población somos 174 personas recibimos nuestro acuerdo el 21 de enero de los cuales sólo 18 personas la auxiliar de enfermería que tenía más de 15 años nos quedaron afuera esos acuerdos a los momentos según nuestros diputados decían que algunos de algunos acuerdos no eran legales los que fueron firmados del 21 de diciembre al 21 de enero que nosotros estamos fuera pero por nosotros chuluteca que está vacunada porque en nuestros centros de salud hay ciertos médicos que están trabajando en centros de salud donde nunca hubieron médicos que sólo eran atendidos por enfermeras entonces si somos ocupados y nuestro personal auxiliar de enfermería son los que están apoyando la vacunación actualmente cuando se habla de primera línea primera línea primera línea somos todos yo soy médico de centro de salud los pacientes COVID positivos llegaban a consulta y nosotros sin saber que eran positivos desde ahí nos convertimos en primera línea los mandábamos a los triajes o a los hospitales el camillero recibía este paciente lo llevaba para dentro de la sala venía los de laboratorio a sacarle muestra venía el personal administrativo a sacar la información a la sala entonces todos nos convertimos en primera línea y si todos estamos arriba vamos a estar todos y si estamos en el suelo vamos a estar en el suelo exigimos nuestro pago tres meses sin sueldo ya tenemos nuestro acuerdo en nuestro poder porque están haciendo esta gran injusticia no dicen nada solo saben decir que no hay dinero que el gobierno anterior lo dejó sin dinero eso es mentira porque ellos siguen dando acuerdos y siguen dando contratos entonces no tienen que ser así injustos la salud pública tiene que ser la mejor pagada en el país y es la que más nos pisotean para el día lunes retomarán sus labores sin embargo esperan respuesta por parte de las autoridades de nivel central para metro tv noticias y la 107.5 radio ilusión informó cristina costa